Hola, soy Pablo, ¿cómo están todos en Wish? Esta vez les vamos a presentar un LG P500H, también conocido como Optimus One de LG. La verdad es que, bueno, este aparato, este smartphone, corre sobre Android, tiene su loguito que está bien chévere. Estuve probando este celular por unos cuantos días y la verdad es que me gustó bastante. Digo, no es tan grande como otros, pero eso la verdad es que, digo, de esos días de gustos. Bueno, la verdad es que la navegación de este teléfono me pareció muy buena, es muy intuitiva. Yo creo que lo agarré y en un par de horas, bueno, como referencia yo nunca había usado un Android. La verdad es que estuvo, si necesitas saber, dos, tres clics y con eso ya tenía todo. Empecé a bajar aplicaciones, la verdad es que corren bastante bien. El Android que tiene es la versión 2.2, Froyo, y la verdad es que, digo, tengo algunos juegos que estuve probando porque queremos ver qué tan bien corría el procesador, que creo que es algo así como a 600 MHz. Y la verdad es que está bastante bien. Ya también incluso le cargamos música y para música funciona muy bien. También para los videos tiene una cámara de 3.2 megapíxeles, que aparte pues con todas las aplicaciones que se pueden bajar también funciona muy muy bien. Esto especialmente es el precio, digo, estuve buscando más o menos así como qué opinaba la gente fuera de nosotros para hacerlo a lo más objetivo. Y está bastante bien rankeado y cuando vi el precio, la verdad es que hasta me decidí y voy a comprarme uno. Algunos contras que no me gustaron demasiado. Bueno, siento que la verdad es que es bonito por ahora, pero después de unos cuantos meses de uso seguramente se va a empezar a escrachar muy muy mal. Creo que la pantalla debe ser fácil de rayarse, porque incluso si ya tiene ahí algunos deterioros no sé si se puede, si se alcanza a ver por ahí. Ahí tiene como un mini scratch. A ver, levantalo un poquito aquí, por favor. Ahí está. Ahí está. Y otra cosa que creo que no me, que bueno, que sentí en algún momento que le faltaba era una luz para la cámara, porque la verdad es que la cámara es bastante buena pero si le pides que tome una foto en la oscuridad, pues la verdad es que sí sufre. ¿Pero crees que corre muy bien o crees que puede...? Extrañamente corre bien a veces, así el 90% de las veces, pero como que después de un rato que estoy jugando lo tengo que... ¿Correctar? No, más bien lo tengo que... lo salvo, lo reinicio y vuelvo a calar chido pero de repente como que el movimiento del monito como que se... Se satura, el RAM se satura, supongo. Yo creo que algo así debe ser, porque al principio, como ahorita funciona muy bien y corre y no tiene broncas. Incluso también cuando no tenía SD, corría más lento.